Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video de Spore, pero no, no estamos en la aventura, hoy vamos a hacer una nueva creación de criaturas, jajaja Así que venga, vamos al creador de criaturas, wow, y hoy he decidido que vamos a hacer un nuevo episodio de creando Pokémon, porque hay miles de millones de Pokémon, o más, jajaja Y a mi me encantan, así que de vez en cuando ya sabéis que me gusta variar, tengo serie de Pokémon, serie de Dragon Ball, serie de extraterrestre, yo que sé, cosas muy raras Y hoy he pensado que vamos a hacer las 3 aves o pájaros legendarios, que a mi me encantaban, vamos a hacer a Articuno, a Zapdos y a Moltres No sé cómo quedarán, a lo mejor quedan hechos unos avefesios, los pobrecitos con los bellos y bonitos que son, pero a lo mejor queda algo guay y medianamente parecido Vamos a empezar con Articuno, el pájaro de hielo, que creo que era uno de mis favoritos, creo que era el que más me gustaba Así que venga, vamos a hacer a Articuno Y aquí lo tenemos, jajaja El gran Articuno, Dios mío, qué bonito es Esto, la cola debería ser más larga y más azul, pero es que no hay más cosas Yo, ya como siempre digo, hago lo que tengo con... hago lo que puedo con lo que tengo Jajaja, pero oye, se me parece bastante, hombre Tiene cara de buena gente, míralo, 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 cómo bueno es Recuerdo que tenía un combo de un ataque que mataba de un golpe, porque yo he sido viciadísimo Pokémon Yo me he pasado casi todos Y tenía un ataque que mataba de un golpe, el tío, era el más... yo creo que es el más poderoso de todos Tenía un ataque que se llamaba Frío Polar, que si le enseñabas otro ataque... Madre mía, esto está siendo una charla Pokémon, pero bueno, así aprendéis los que no sepáis Si combinabas el ataque Frío Polar con otro que aprendí, que se llamaba Telepata Mataba de un golpe, era el combazo definitivo, por eso me gustaba más Articuno Es el mejor A ver Articuno, méteme un rugido... un rugido... del infierno, venga Oh yeah, pero qué malo es Jajaja Mira cómo vuela Jajaja Super pisotón Articuno, que le haces a los Pokémon tipo bicho Jajaja 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 Bum Y lo destruye Jajaja Jajaja Cómo vuela Bueno, vamos a ir a por el siguiente En segundo lugar vamos a hacer a Zapdos, el pájaro legendario tipo volador eléctrico Creo que aparte de que a mí me guste más Articuno y tal, creo que Zapdos era el mejor de los tres porque básicamente era tipo eléctrico y era más rápido que los demás Así que les cayó un trueno y lo reventaban Jajaja Pero bueno, vamos a intentar hacerlo, madre mía, hoy estoy dando muchas charlas de Pokémon, de ataques y esas cosas, eh Está saliendo mi vena... Pokémoniana Jajaja 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 Mira, él también se ríe Jajaja Menudo monstruo, menudo ser de las cavernas del infierno, Dios mío Zapdos, Zapdos, con lo chulo que tú eres ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Jajaja A ver gente, lo mismo que antes Yo hago lo que puedo, de verdad, os lo digo Jajaja Le he metido alas de murciélago porque no hay alas Es que tiene unas alas de pico Que no se pueden hacer con ninguna cosa de este juego, de verdad Y bueno, por lo demás Dejémoslo en va Jajaja Mira, mira, voy a hacer que mete una carcajada Zapdos ¿Qué es lo que pasa cuando apareces en público? ¿Qué es lo que hace la otra gente cuando te ve? Sí Se descojonan de la risa Jajaja A ver, a ver, Zapdos ¿Cuál es el colmo de Zapdos? Que lo mate un rayo Jajaja Tranquilo, tranquilo Está vivo Está vivo Vivito y coleando Bueno Pues aquí tenemos a Zapdos Vamos a ir a por el último Y en último lugar es por supuesto Vamos a hacer al pájaro legendario De fuego a Moltres Que era el más bello de todos Dios, es que vaya por el cielo Yo me imagino yendo por el cielo Encendido en fuego No sé, es que los pájaros legendarios Es que me encantan No se ha vuelto a hacer una generación Como la primera de Pokémon De verdad, es que Fueron los mejores Vamos a hacerlo, venga Y aquí tenemos al magnífico Y majestuoso Moltres Sí, falta que las alas se prendan fuego Que la cabeza se le prenda fuego Y que la cola se le prenda fuego Pero yo no puedo hacer que se le prenda fuego Jajaja Bueno, sí, pero lo puedo meter aquí en fuego En el nido del volcán Que tiene en el fuego Así que así lo metemos un poco más en la temática Moltres Qué chulo, hombre Tampoco ha quedado tan mal Si se pudiera meter fuego Pues quedaría mucho más mejor Pero mira Como no le puedo meter fuego Le voy a meter criadas Oh, Minimoltres Qué monos En sonido del volcán A ver, Minimoltres Un bailecito Venga Jajaja Moltres echándose un super baile Paseo, zombie Espera, espera Paseo, zombie Vamos, pequeñajos Seguid a vuestra mami, zombie Ay, 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 ay Jajaja Ahora, como siempre ¡A tirar flores! Jajaja Bueno, gente Pues hasta aquí el nuevo vídeo De Spore Creando Pokémons Esta vez con los pájaros legendarios Han quedado chulos Excepto Zapdos Jajaja Que el pobre te ha hecho un monstruo de circo Yo creo que han quedado bien A mí me han gustado Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis Podéis dejar un montón de likes Favoritos Compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nada más Hasta el siguiente vídeo Adiós Y... Oh yeah Oh yeah Me llaman Spiderman Jajaja Lo que acabo de pasar ahí es Alucinante Dios Spiderman Spiderman Soy Spiderman Jajaja Jajaja